Bueno, desde Ciudadanos estamos defendiendo hoy, el día después, la resaca del debate estatutario y en el Parlamento y sobre esa sentencia. Pues defendemos y mantenemos la posición que mantienen la inmensa mayoría de españoles y concretamente algunos de los varones más importantes del PSOE. Lo que ha dicho hoy el señor Bueno lo asumimos absolutamente, es verdad. Con el nacionalismo no se debe competir en ser más nacionalistas, se debe ganar en las urnas con los votos, hay que ganar y vencer al nacionalismo. Y por tanto, el Partido Socialista está haciendo lo contrario de lo que debería hacer, intentar ser más nacionalista que Convergencia o que Esquerra y evidentemente eso es imposible. Por tanto, lo que dice el señor Bueno, lo que dice el señor Peces Barba, lo que dice el señor Guerra, desde Ciudadanos lo asumimos plenamente porque es de sentido común, oiga, hay que gobernar. Y ya tenemos una Constitución y un estatuto adaptado a la Constitución. Por tanto, nosotros en el debate de si hay que reformar a la nueva Constitución, no estamos de acuerdo que una Constitución se deba reformar a petición, en este caso, de tres partidos y dos partidos nacionalistas que lo que pretenden, en todo caso, es dinamitar el modelo autonómico e ir hacia otras vías independentistas o soberanistas. La inmensa mayoría de españoles nos sentimos cómodos con el Estado autonómico y en todo caso, lo que habría que cambiar es de gobernantes, no de Constitución o de estatuto. Lo que hay que cambiar es de gobernantes que piensen en los ciudadanos, en todos, y que no estén todo el día inventándonos, poniendo encima de la mesa nuevos inventos para dividir a la gente, para confrontar a los españoles. Aquí estamos en un debate absurdo. Estamos intentando adaptar la Constitución a un estatuto. Cuando es el estatuto el que se debe adaptar a la Constitución, que es la norma suprema. Y eso pasa aquí y pasa en todos los países. Por tanto, a nadie se le ocurre cambiar la Constitución americana, que lleva 200 años, para adaptar un estatuto o una ley de un Estado americano. Es absurdo. Nadie lo pensaría. Bueno, pues aquí estamos haciendo eso. Lo que plantea Zapatero, lo que ayer dijo el presidente Zapatero, es que miraremos la forma de cambiar la Constitución para adaptarla a un estatuto de autonomía, que además ha sido derogado en parte por el Tribunal y ha dicho que no es constitucional. No tiene ningún sentido. Por tanto, insisto, lo que hay que cambiar es de gobernantes y tener un presidente de gobierno de España que piense en todos los españoles, que no quiere hacer inventos ni aventuras secesionistas, y un presidente de Cataluña que piense en gobernar Cataluña con lealtad al Estado e intentando que Cataluña vuelva a ser un motor de España. Bueno, pues por lo que hemos leído, supongo que se inventará la fórmula de cambiar la Constitución sin contar con las mayorías suficientes, porque yo dudo que consigan dos tercios o tres quintas partes en el Congreso para modificar esa Constitución. A mí me parece una barbaridad que estemos con una crisis donde hay cuatro millones y medio de parados, un 600.000 en Cataluña, una crisis sin precedentes en España y que nuestros gobernantes se estén dedicando a cómo dinamitar la convivencia o cómo poner patas al aire un sistema autonómico que había funcionado relativamente bien con algunos encajes y modificaciones que sí que quizás son necesarios. Pero no precisamente para ir hacia la independencia ni la secesión de un territorio, sino en todo caso para mejorar los mecanismos de coordinación entre las comunidades autónomas, para garantizar la igualdad de derechos entre todos los españoles, para que podamos desplazarnos por el territorio, si somos funcionarios o estudiantes o lo que sea, sin problemas. Ese en todo caso podría ser un debate sensato, pero que tampoco creemos nosotros que ahora sea el momento. El momento ahora es salir de la crisis. Por tanto, Montilla y Zapatero yo creo que están tramando cómo escudarse de este fracaso que se llama proceso estatutario y estatut de Cataluña. Yo creo que intentarán vendernos otra cortina de humo para seguir jugando con la pelota en el patio y mientras no hablaremos de la crisis que ellos son incapaces de gestionar.